Un abuelo de calor sin cesar, esta noche no es menos que cueste, esta noche no es menos que ganar. Un abuelo de calor sin cesar, esta noche no es menos que cueste, esta noche no es menos que ganar. Un abuelo de calor sin cesar, esta noche no es menos que cueste, esta noche no es menos que ganar. Un abuelo de calor sin cesar, esta noche no es menos que ganar.